En estas imágenes vemos que no vienen guardando el distanciamiento, señoras y señores. Ven la presencia de las cámaras, poco les interesa aquí, como las imágenes vienen reflejando a esta hora de la mañana. Hasta el momento se desconoce cuándo se le debe estar ya realizando las pruebas rápidas a los comerciantes de Paiján. Esto es preocupante ya que Paiján representa el distrito con más casos COVID en nuestra provincia de Azcote. Ya nos ubicamos en el frontis del mercado El Tambo aquí en Paiján. Se ha instalado una cámara pulverizadora, pero lo cierto que a 73 días vemos que los mercados son el foco de infección contra el COVID-19 y no hay autoridad que pueda al menos darnos una información más certera cuando ya deben de realizarle las pruebas rápidas a los comerciantes, ya que Paiján sigue día a día incrementándose de más casos COVID. Ya se debe estar realizando las pruebas rápidas, ¿tiene información? No sabemos todavía. Hasta ahorita no dicen nada. El mercado sigue operando. Sigue operando, pero nosotros seguimos haciendo el aseo respectivo que nos han pedido. Estamos limpiando, desinfectando todo. ¿Se vienen cumpliendo con todos los protocolos? Sí, una vez a la semana no vendemos, hacemos puro limpieza. Sí, estamos bien. Sí, pase, pase. ¿Ya se tiene información cuándo se les va a realizar las pruebas rápidas? No, todavía no sabemos. Bueno, vemos que los mercados son los puntos vulnerables para poder contraer el virus. Bien, el señor o el trabajador municipal desconoce cuándo ya se le debe estar realizando las pruebas a los comerciantes el tambo, ¿no? Aquí lo preocupante es que Paiján sigue incrementándose más los casos de coronavirus. Todos nos preguntamos por qué Paiján está en el primer lugar en casos COVID. ¿Sí? Sencillamente por las razones que vemos todo un desorden que se vive a diario. Estamos viendo que aquí no se viene cumpliendo con las disposiciones dadas por el gobierno en el decreto supremo del 044. Aquí vemos todo un desorden, falta de fiscalización y eso se ve reflejado en esta mañana, donde los mototaxis no están cumpliendo con los protocolos de seguridad.